Sí, efectivamente, ayer se llevó a cabo la primera reunión paritaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en el cual las patronales no llevaron ningún ofrecimiento concreto, por lo tanto, bancaria ha anunciado un paro total de actividad en todos los bancos del país para el próximo 14. No obstante ello, el día jueves se va a llevar a cabo la segunda reunión, por allí aparece alguna propuesta que analizaremos, sino que a su contrario haremos efectivo el paro. ¿Cuál es la respuesta que esperan por parte del otro sector para tratar de no llevar adelante esta medida de fuerza? Bueno, este plan de lucha la verdad que tiene distintas aristas. Primero, la lucha que llevamos desde el año 2010 por el impuesto a las ganancias, que están en el ámbito del Congreso y estamos esperando qué es lo que va a pasar allí. Luego tenemos también una problemática de despidos. Nosotros tenemos un acampe en la City Porteña, en el Banco Central, por 45 compañeros despedidos, más otros compañeros del Banco Provincia de Buenos Aires. que hasta que esta problemática y hasta que el trabajo no le sea asegurado a estos compañeros, también va a demorar el desarrollo de las paritarias. Y luego la cuestión salarial, indudablemente, nosotros en este marco de negociación lo que entendemos a priori es que ningún acuerdo tendría que estar por debajo del 30 o 32% por lo menos. ¿Cuál es la situación en Río Cuarto en cuanto a los despidos? Bueno, si bien en nuestro sector permanentemente hay altas y bajas, nosotros lo que estamos viendo es que a nivel nacional la situación está agravando. Hay bancos como el Banco Hipotecario, sin más lejos, en el cual está implementando una política de goteo y está llevando a cabo despidos en distintas secciones. Esto nosotros ya lo hemos denunciado en el ámbito del Ministerio también. Y también tenemos una situación muy delicada y complicada con el Banco City, que de hace un tiempo está amenazando con levantar sus sucursales del país. ¿Eso también tendría un impacto en Río Cuarto? Indudablemente tendría un impacto en Río Cuarto y uno muy importante en todo el país. Son más de 2.000 compañeros. Volviendo a la medida de fuerza, ¿se conoce cuál sería la metodología a concretar ese día? No. Como te decía, hay una nueva reunión el día jueves, en el cual se va a esperar a ver si hay algún avance. Y caso contrario, sí, se confirmaría el paro y ya se determinaría cuál sería la característica del mismo.